Escritor chiapaneco, que ha viajado alrededor del mundo, tanto para estudiar como para ser corresponsal, y quien ha publicado por igual cuento, poesía y novela. Desde muy pobre entendí que si quería yo escribir, debía de conocer los oficios del hombre. Palabra empeñada presenta Heraclio Cepeda Una mañana de mayo Repetición Viernes 27 de junio, 9 de la mañana Canal del Congreso El Canal de la Unión El Canal de la Unión